Una intensa lluvia acompañada de rachas de viento que superan los 60 km por hora ingresó por el noreste a la capital de Sonora esta tarde. Además, tormentas de polvo se registran en varias zonas de Hermosillo, que han ocasionado caos vial. La Unidad Estatal de Protección Civil reporta 14.2 mm de lluvia al norte de la ciudad. Aún no se tienen reportes oficiales sobre la afectación de la lluvia. De acuerdo a reportes vertidos en las redes sociales de Elimparcial.com, la fuerte tormenta se presenta en casi toda la ciudad. Para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.